Bien. En un sector circular, el ángulo central mide 36 grados hexagesimales. 36 grados hexagesimales. ¿De acuerdo? ¿Qué más? El ángulo correspondiente, y el arco correspondiente mide 6 pi metros. ¿De acuerdo? Este es el arco. 6 pi. Este de acá es el arco, joven. Pero recuerden, este de acá es el arco. Pues va desde este punto, así, hasta este punto. ¿De acuerdo? Este es el arco. ¿Qué más? ¿Cuál es la longitud del radio de dicho sector? Ok. Nos piden, nos piden el radio. ¿De acuerdo? Nos piden esta radio. Colocamos radio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Se acuerdan ustedes de la fórmula? Para los que no se acuerdan, por favor, repasen para mañana. La fórmula es longitud de arco es igual a el número de radianes por el radio. ¿De acuerdo? Longitud, bueno, longitud a longitud de 6 pi, ¿verdad? 6 pi. Igual a el número de radianes. Uy, no tenemos el número de radianes. Tenemos el número de grados exegesimales. Tenemos que convertir entonces. Por aquí sí te voy a convertir. A ver, por acá un cuadrito voy a colocar. ¿De acuerdo? Ustedes también lo van a hacer así. En un cuadrito colocan... Voy a mover esto por acá. Ya. Sería 36 grados exegesimales se multiplica por arriba lo que quiero. Queremos el sistema radial. Sería 2 pi radianes. ¿De acuerdo? 2 pi radianes. Debajo va a ir el sistema que nosotros tenemos. Como nosotros tenemos el sistema sexagesimal recuerden que 2 pi radianes equivale a 180 grados exegesimales. 180 grados exegesimales. Acto siguiente este sexagesimal se va con este sexagesimal. 36A de 36 es 1 36A de 18 es 5. Ah, me olvidaba. No es 2 pi radianes. Es solamente pi radianes. Ups, creo que no se puede borrar el 2 pi. Ahí está. Uy, borré también la patita del pi. Ya está. Entonces, ahora sí. No saldría pi radianes entre 5. Pi radianes sobre 5. Pi sobre 5 radianes. Ya está. Entonces, en vez de 36 podemos colocar pi quintos radianes. ¿De acuerdo? Ya lo hemos convertido. Así también lo van a convertir ustedes mañana en el examen. Bueno, o el día que sea. Pi radianes. Ya está. Entonces, aquí en vez de el ángulo recuerden ponemos solamente el número de radianes. O sea, pi quintos. Pi quintos. Y el radio, bueno, el radio es lo que nos piden. Presten atención. Ya salió el ejercicio. Pi se va con pi. Este 5 pasa a multiplicar. 6 por 5 es 30. 30 entonces sería igual al radio. ¿Verdad? Ya está. 30 metros. Metros o centímetros. Lo que sea. Ah, nos hablan de metros. Entonces la respuesta también debe estar en metros. ¿De acuerdo? 8. En un sector circular el ángulo central mide 72 grados hexagesimales. ¿De acuerdo? 72 grados hexagesimales. Más o menos así. Así. Y así. ¿De acuerdo? A ver. ¿Qué más? El ángulo mide 72. ¿De acuerdo? Como ustedes están viendo el ángulo está en hexagesimales. Vamos a tener que convertir. ¿De acuerdo? De 20 centímetros. Colocamos esos datos también. Ya está. Acá. Y acá. Radio 20 centímetros. Ya. Y nos piden el arco. ¿Verdad? Ustedes ya saben cuál es el arco. El arco. A ver. Con otro color. Con azulito. Con verde. Esto acá vendría a ser el arco. ¿Verdad? Esto es lo que nos piden. Entonces. Le vamos a colocar L. La longitud de arco es igual al ángulo. Bueno. El número de radianes multiplicado por el radio. Longitud de arco. No sé profesor. Eso quiero saber. El número de radianes. Bueno. Acá está en 72. De la vez que convertir otra vez. Más rápido. 72. Grados hexagesimales multiplicado por la equivalencia. Pi radianes. Debajo va 180 grados hexagesimales. Así lo van a hacer en el examen. ¿De acuerdo? A ver. Grado hexagesimales. Se va con grado hexagesimales. Acá se puede sacar sexta. ¿Verdad? No. Sí se puede sacar sexta. Albozco mitad. Mitad de 36. Mitad de 180. 9. Perdón. 90. Tercia otra vez. Tercia de 36. 12. Tercia de 90. 30. Tercia de 12. O sexta. Sexta de 12. 2. Sexta de 30. 5. Entonces sería la respuesta 2 pi quintos. ¿De acuerdo? El ángulo va a ser 2 pi quintos. Ya está convertido. 2 pi quintos. Bueno, acá también lo voy a poner por si acaso. 2 pi quintos radianos. 2 pi quintos. Las radianos. Ya está. Multiplicado. Bueno, acá 2 pi por el radio que es 20. Hasta ahí. ¿Están bien o ya volaron? Ya volaron, ¿no? Está bien. Está bien. Miren, este 72 convertido sale 2 pi quintos radianos. Es por eso que lo he puesto acá. El resto es simplificar. Quinta de 5 es 1. Quinta de 20 es 4. La longitud de R, por lo tanto, va a ser igual a 2 pi. 8 pi. 8 pi. 8 pi. No se hablan de centímetros, así que la respuesta también está en centímetros. Clave, la letra A. Ya está. ¿Qué es el ejercicio C? Calcular la longitud de un arco. Ya nos piden esta longitud. Vamos a poner longitud L. De un arco cuyo ángulo central correspondiente mide 10 grados centesimales. ¿De acuerdo? 10 grados centesimales. Y el radio del sector mide 10 metros. Ok. El radio mide 10 metros. El radio mide 10 metros. ¿De acuerdo? 10 metros. Voy a colocar solamente el 10. El metro lo coloco al final. Bien. Acto siguiente. Este 10, pues no nos dan el número de radianos. Tenemos que convertir. Por acá voy a convertir. Sería 10 grados centesimales multiplicado por arriba lo que quiero. Sería pi radianos. ¿De acuerdo? Abajo lo que tengo. Recuerden que pi radianos equivale a 200 grados centesimales. ¿De acuerdo? Simplificamos. Graditos. Con graditos se va. Pi sobre 20. Con ceritos se va. Claro, sale pi sobre 20, ¿verdad? Ya está. A ver. Y ahora toca reemplazar. Aún no acabo. Longitud de arco, que es lo que nos piden, es igual a esto es pi sobre 20. ¿De acuerdo? Pi grados. Bueno, 10 grados centesimales en el sistema radial es pi sobre 20. Reemplazamos acá el número de radianos. Pi sobre 20 por el radio que mide 10. ¿De acuerdo? La clave se dice que mide 10. Simplificamos. Un cero arriba, un cero abajo. Él le sale pi medios. En medio. Ya está. ¿Qué tal? La letra C. ¿Le salió? Gracias. Por lo menos algo similar. Gracias. Gracias.